Hola buenos días buenas tardes amigos y amigas hoy vamos a hacer un ceviche vegano para aquellos que no les gusta la carne vamos a hacer un ceviche vegano de mango delicioso a nuestro ingrediente y que sencillo es ya lo traste? pues listo es idéntico como que va a hacer un ceviche pero va a ser muy diferente acompáñame así vamos en nuestro traste aquí tenemos puré vamos a hacer otro traste y vamos a agregarle también nuestra salsa de calzo de los dos puré tomate y calzo y vamos a darle nuestro refresco de soda y lo mezclamos bien 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 lo vamos a mezclar todo el soda vamos a mezclar primero y después pasamos todo el soda ahora vamos a picar los jitomates vamos a ocupar la pura pulpa y vamos a partir nuestro mate lo vamos a rebanar y la vamos a partir en cuadros chicos ya fileteado nuestro jitomate entonces vamos a partirlo en cuadros pequeños no muy pequeños ni muy grandes pero si tiene que estar bien picadito vamos a seguir picando nuestro jitomate debe estar bien lavado y lo vaciamos a nuestro traste donde tenemos la salsa de calzo después de tomate y nuestra soda ahora vamos por la cebolla es un ceviche especial para veganos aquellos que no comen carne picamos la cebolla también en cuadros chicos acuérdate bien lavada nuestra verdura nuestros talizas y tenemos la cebolla picada y lo agregamos también con los demás ingredientes ahora picamos nuestros cilantro debe estar bien lavado este sitio está bien lavado y seco ahora vamos a picarlo finamente el cilantro es un algo especial porque da el olor y sabor a nuestra salsa del ceviche vegano y lo agregamos con los demás ingredientes si tú puedes agregar la aceituna chícharo ya es tu gusto los chiles de vinagre es tu gusto ahora vamos a agregar lo principal que es nuestro mango aquí lo conocemos como mango petacón otro le llaman mango paraíso no debe estar no muy maduro ni sazón debe estar en su punto de madurez para que esté firme la pulpa vamos a aprovechar toda la pulpa del mango y también vamos a aplicarlo en cuadros mediales y chicos ni grandes vamos a seguir picando su mango y es delicioso este ceviche todo es la natural vamos no le agregamos carne de pescado y seguimos picando nuestro mango ya nuestros dos piezas de mango que se pica lo agregamos también a la salsa ya estamos terminando de hacer nuestro ceviche riquísimo y lo mezclamos bien 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 los ingredientes ahí no aquí no es necesario echarle aceite de olivo aquí es natural ni orégano se le quiere echar porque una pizquita de orégano para hacer y listo para comerse natural así o con galletas saladas es delicioso este ceviche y pues que los disfrutes tenemos nuestro próximo vídeo que dios te bendiga